Los materiales necesarios son unos retales que tengáis por ahí de tela, cartulina blanca, pincel, pegamento y luego el cierre que vayáis a utilizar. Yo voy a utilizar clips de snaps, se puede utilizar velcro, se puede utilizar cierres de imán, eso es lo que vosotros queráis. Vamos a empezar recortando unos cachitos de cartulina, que son, os digo las medidas por si queréis hacerlo igual. Esto tiene 19,5 x 6 cm, 19,5 cm x 6 cm. Necesitamos dos iguales, como veis son exactamente iguales. Y luego vamos a cortar un rectángulo de 11,5 cm x 7 cm. Entonces, cuando tengamos recortado esto de aquí, lo que vamos a hacer es calcular la tela que tenemos para ver si nos da bien. Y en uno de ellos, uno lo vamos a forrar con una tela y el otro lo vamos a forrar con la otra, con cola de carpintero, con pegamento. Le damos y lo forramos bien. Así que vamos pegándolo, poquito a poco, con cola de carpintero. Una vez que hemos forrado las dos cartulinas con la tela, con el tamaño de esta plantilla, de 11,5 x 7,5 cm, hemos cortado unos cachitos de tela y la hemos plegado. La hemos pegado con un poco de cola y eso es. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un poco de cola en uno de los lados. Y dejarlo puesto. Podemos ponerle unas pinzas de ropa, si no tenéis de estas o de lo que queráis. Y vamos a ponerlo así y dejarlo secar un poco. Lo dejamos secar y cuando seque, vamos a poner el otro lado exactamente igual. Pues he pegado ya los dos laterales, como podéis apreciar aquí dentro. Están sujetos con un poco de cinta de carpintero, de carrocero, para mientras que se pegue que no se mueva. Y no la voy a quitar porque ahora lo que hay que hacer es pegar el interior. Esta parte. Entonces vamos a extender pegamento generoso por dentro. Y vamos a introducirla. La sujeto con unas pinzas para que se pegue bien. Una vez que se ha pegado la parte de dentro, lo único que tenemos que hacer es quitar la cinta que hemos puesto alrededor para sujeción. Y tendríamos que poner un velcro, un clip, lo que hayamos elegido para pegarlo. Yo lo voy a poner de estos adhesivos, ponerlo como os guste a vosotros. Si veis que el adhesivo, cuando pasan x meses o tal, se os despega, podéis darle unas puntadas a mano o como vosotros veáis. Yo lo pongo así, uno encima de otro, para que cuadre luego y no fiarlo. Y así quedaría nuestro monedero hecho con cartón. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.